Bienvenidos a Ben, sígueme. Este es el tiempo de canto. Estuve revisando la revista Amigos y las actividades que aconseja para el tiempo de canto. En la sección Momentos alegres de las escrituras, en la parte de los niños grandes, toca la actividad de leer el relato de las escrituras de la palabra de sabiduría y aprender sobre esta ley. Y en la sección para los más pequeños, nos recomienda hacer un dibujo de la palabra de sabiduría. Así que leeremos el relato, luego dibujaremos lo que nos aconseja la revista y al final les dejaré el himno de la semana. El Señor me dio un templo. ¡Comenzamos! Relatos de las escrituras, la palabra de sabiduría José Smith organizaba reuniones para enseñar el evangelio a las personas. A veces los hombres fumaban o masticaban tabaco. Esto preocupaba a Emma Smith. El humo y el tabaco ensuciaban mucho y había algo que no le hacía sentir bien. José y Emma se preguntaban qué pensaba Dios acerca de esto. José oró y el Señor le contestó. El Señor le advirtió a los miembros de la iglesia sobre fumar y sobre el tabaco. Él dijo que no son buenos para nuestro cuerpo. También les advirtió en cuanto a tomar té, café y bebidas alcohólicas. Dios dijo que comiéramos frutas, verduras y otros alimentos saludables. Llamamos a estas enseñanzas la palabra de sabiduría. Tú puedes obedecer la palabra de sabiduría. El Padre Celestial te bendecirá al cuidar tu cuerpo. La siguiente actividad dice, pida a los miembros de su familia que hagan dibujos sobre las formas de cuidar su cuerpo, como comer alimentos saludables o jugar al aire libre. Así que vamos a dibujar estas tres cosas que están en la revista Amigos, que son unas cerezas con una fresa, una manzana y una lechuga. Mientras hacemos esto rápidamente, hay que tomar en cuenta que no nos va a quedar perfecto. Yo, por ejemplo, no sé dibujar tan bien como Daniela. En este caso lo voy a hacer mucho más sencillo, pero podemos ir pensando en qué maneras podemos cuidar nuestro cuerpo. Tal vez haciendo un poco más de ejercicio, dejando de comer comida chatarra, tratando de dejar de tomar tanto refresco para cuidar nuestro peso y nuestra alimentación. Hay muchísimas formas de poder obedecer la palabra de sabiduría. Al final, tú y tu familia deben elegir la que mejor les convenga en cuanto a alimentación. También es cierto que no debemos consumir ciertas sustancias, como las que mencionamos ya en el relato anterior. Cuando estés dibujando esto, recuerde y repite, puedo cuidar de mi cuerpo. Y aquí están, no me quedaron tan bien como en la imagen, pero puedo tenerlo de recordatorio para saber que debo alimentarme mejor. Por último, y para cerrar este video, vamos a dejarte con el himno, El Señor me dio un templo. Recuerda cantarlo con tu familia. Que tengas una excelente semana. Esto es Ben Sígueme Primaria y nos vemos mañana con el cuento por Daniel Atrejo. El Señor me dio un templo y en la tierra vivo en él. En el cielo era espíritu, pero vine a nacer. Si mantengo el cuerpo puro y sin vicios ni maldad, En un templo obtendré promesas por la eternidad. Retomaré mi cuerpo en la resurrección. Y en gloria viviré en la celestial mansión.